Gente, en este vídeo vamos a hablar de las duras críticas que está recibiendo Neymar hasta el punto de que el propio brasileño se ha enfadado y que Mauricio Pochettino ha tenido que salir en su defensa y vamos a hablar también de la dura crítica, en este caso, de un legendario jugador francés sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Neymar y de Messi, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del enfado de Neymar. Neymar aseguró que solo sale de fiesta cuando puede y no tiene compromisos deportivos al día siguiente y pidió que se le juzgue únicamente por su desempeño dentro del campo. Dijo lo siguiente, hablo de respeto porque la gente dice, ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello. ¿Cómo uno va a estar 12 años en la cima sin cuidarse? ¿Nadie consigue eso? Aseveró el atacante en una entrevista al canal de YouTube FuiClear, difundida este jueves. Dijo lo siguiente, sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿Para nada? Preguntó irónicamente. La estrella de la canarinha se quejó de que cada vez que le ven en una fiesta y conoce a alguien muy famoso, digan de que él es un fiestero y que no puede salir por su condición de futbolista de élite, algo que rechazó de plano. Lo dijo así, salgo cuando puedo, salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente, no voy a dejar de hacer nada. ¿Cuál es el problema? Se preguntó, tienes que cobrarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera, completó dirigiéndose a sus críticos, que en este inicio de temporada le han acusado de estar en baja forma. Por otro lado, Neymar dijo que sobre el terreno de juego quiere ganar de cualquier forma, aunque admitió que comete errores. Ya me equivoqué mucho más, si pudiera cambiar algunas cosas, obvio que tomaría otras actitudes, pero la madurez va llegando, no quiere decir que con 30 años esté prácticamente perfecto. Maduro expresó, asimismo manifestó que está bien y feliz en el conjunto paresino, tenemos un gran equipo y podemos llegar muy lejos, sin embargo incidió en la necesidad de jugar juntos y en esforzarse el uno por el otro, porque de lo contrario no se cumplirán las expectativas generadas con una plantilla que cuenta con otras grandes estrellas del panorama mundial, como el francés Mbappé y el argentino Messi. Agregó lo siguiente, estamos conociéndonos cada vez mejor y tenemos todo para hacer una gran temporada y conquistar títulos. Y es que no solo le llueven las críticas a Neymar por temas extradeportivos, también en lo exclusivamente deportivo, tiene críticas como esta que vamos a ver a continuación. Es indiscutible, Neymar no está rindiendo al nivel que se esperaba, eso le ha granjeado al brasileño un sinfín de críticas y está en el punto de mira. El ex del PSG, Jerome Roten, cargó contra el 10 en RMC, dijo lo siguiente, Neymar se ha convertido más en una carga para el colectivo que en una solución. Es un problema para Pochettino porque a este futbolista no lo manejas como a cualquier otro. Para Roten, Neymar merece quedarse sin jugar por mucho cartel de estrella que tenga y lo dijo así, cuando está a este nivel te puedes preguntar por qué Pochettino insiste en ponerle de manera sistemática. No entiendo que lo deje sobre el campo, es un clamor, está por debajo de su nivel. Así continuó diciendo el ex futbolista que cree que quizá la cosa podría cambiar si se tratara a Neymar como a sus otros compañeros. Quizá pasar por el banquillo podría impulsarlo, pero es que incluso cuando no está bien durante una hora sigue teniendo privilegios. Apostilló, Neymar lleva esta situación como puede, el brasileño comienza a estar harto de acaparar todas las miradas. Lo dijimos en la noticia anterior, pero Pochettino ha salido en defensa de Neymar y es que dice el argentino que el brasileño tiene un talento enorme. Neymar no vive un buen momento en el PSG, criticado por su rendimiento inferior al de sus compañeros Messi y Mbappé. El brasileño ha recibido el apoyo público de su entrenador Mauricio Pochettino, así lo dijo el técnico argentino en la previa del partido contra Lille. Dijo lo siguiente, para mí Neymar es un jugador con un enorme talento, uno de los mejores del mundo, eso no lo voy a descubrir yo. Empezó diciendo, tras 10 meses tratamos de mejorar la circunstancia actual que vive Ney, de darle las herramientas para que disfrute del fútbol y pueda exprimirse en su mayor esplendor y en su capacidad para jugar al fútbol. Continuó diciendo Pochettino, pese a los altibajos, él está conforme con Neymar. Dijo lo siguiente, en esos 10 meses hemos vivido diferentes tipos de circunstancias, pero yo estoy contento con él, tiene un enorme talento y como de todos, esperamos que su evolución siga creciendo. Tenemos que seguir mejorando, jugando mejor, dando mejor espectáculo, porque el PSG no es solo ganar partidos, es dar un espectáculo acorde a lo que el club invierte y demanda, añadió para finalizar, dejando claro que la exigencia es máxima. Por tanto, Mauricio Pochettino que exculpa a Neymar, como también lo ha hecho una leyenda del fútbol francés, como es Nicolás Anelka, que lo ha exculpado, como decimos, y a la vez ha reventado contra Leo Messi. Nicolás Anelka siempre fue un jugador diferente y controvertido, una personalidad que ha llevado también fuera de los terrenos de juego y que suele aparecer con cada comparecencia suya ante los medios. En esta ocasión, el francés analizó la situación del PSG para RMC Sport, dijo lo siguiente, le exigimos a Neymar, pero podemos hacer lo mismo con Leo Messi, desde el inicio de la temporada, tampoco es extraordinario, hay un jugador que tiene 6 balones de oro y finalmente no es tan extraordinario, dijo el exjugador. Duras palabras para un argentino que no ha empezado del todo bien con el cuadro paresino con el que suma 3 goles y ninguna asistencia en 7 encuentros, además sigue sin ver puerta, estando en pleno proceso de adaptación. Anelka volvió a defender al brasileño, del que subrayó lo siguiente, está pasando un momento difícil, si el entrenador piensa que tiene que jugar para recuperar su nivel, lo hace jugar, dejarlo a un lado o reemplazarlo para romper su moral, no va a arreglar las cosas, cuenta con un gran salario, es una estrella del fútbol francés y mundial, es uno de los mejores jugadores de la liga, aunque ahora mismo está luchando para demostrarlo, continuó diciendo Anelka que por último destacó la gran habilidad del 10 del Paris Saint Germain para sorprender cuando menos te lo esperas, lo dijo así, puede no hacer nada, como después puede hacerlo todo en el campo, nunca se sabe lo que puede pasar con él en el terreno de juego, Pochettino confía en él y aún sin que Neymar esté bien, el equipo sigue ganando, por tanto defensa, ultranza de Neymar y dura crítica a Messi, las palabras de Anelka nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!